¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Listo? ¿Preparado para la lucha del día? ¿Por qué? Porque el Señor me ha defendido y me va a defender y yo lo creo. Me ha defendido antes, me va a defender hoy y mañana, porque yo voy a estar todos los días, señora, aquí estoy. Vamos juntitos. Tú me levantas, tú me recoges, tú me defiendes. Pero cuando me esté defendiendo y me diga, ojo, por ahí no vayas porque hay peligro. No digas eso porque no te va a traer buenas consecuencias. Y yo lo sigo haciendo y me caigo. Y el Señor, y después le hizo la culpa. Bueno, veamos qué nos dice hoy día el Señor, que estemos atentos a su palabra para que lo podamos ayudar. También él nos necesita a lo mejor. Yo soy una defensa para otro que le ha caído y el Señor me manda a levantarlo, a defenderlo para que enseñarle que él es coraje, él es su palabra, es la fuerza, es su luz. Es la guía en este caminar. Y no, el talón, no, ahí el vidente, no, el amigo que me dice, no, por acá vamos, vamos, es porque quiere lograr algo contigo. No, no, con amor, con amor te llevaría al Señor. Así que veamos qué nos dice hoy día en Isaías 54. Y como siempre tú ya el Espíritu Santo nos va guiando en esta palabra. El Señor me ha dado una lengua de discípulo para que sepa sostener con mi palabra al cansado. Cada mañana me despierta al oído para que escuche como los discípulos. Palabra de Dios. Qué lindo. Mira cómo confía en ti, en mí, el Señor. Confía en nosotros. Confía en que nuestra palabra va a ir a sostener, a levantar al que está cansado, al que está agobiado, al que está desesperado, que vive en las tinieblas. El Señor quiere que tu palabra vaya a llevar esa luz, vaya a llevar ese consuelo. Como a ti el Señor te ha dado la luz y te ha dado el consuelo, quiere que también lo llevemos. Por eso dice, cada mañana me despierta al oído para que escuche como los discípulos. Los discípulos escuchaban y actuaban con firmeza lo que habían escuchado de Jesús. Y nosotros creemos. Sí, yo creo en el Señor, sí, pero le creo realmente. Le creo en su promesa. Creo en su palabra para que yo pueda ir con esa palabra a sostener al cansado. Y se nota, hermanito, cuando nosotros vivimos esa palabra, la sentimos, se la llevamos, la persona lo cree, se levanta y sale feliz porque lo transmitiste en el amor. Pero si es una mera, dicen que hay que decir esto, la persona lo siente así también y tampoco lo cree. Y va a quedar ahí siempre cansado, gotado. Así que esa vivencia, como dijeron Pedro ahí, cuando querían que se callaran, nosotros no nos podemos quedar callados. Lo que hemos visto y vivido, vamos a contarlo. Y si nos callamos, nosotros las piedras van a hablar. Pero no nos podemos quedar callados. Así que, hermanito, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos fortalezca para que podamos llevar la palabra de consuelo a todos los cansados. Carismático soy, lo digo con alegría, llevo a la Virgen María. Carismático soy, carismático soy, carismático soy, soy de renovación. Carismático soy, lo digo con alegría, llevo a la Virgen María. Con la gracia del Señor, carismático yo soy, yo le alabo a mi Señor, carismático yo soy, con mis almas y mi voz, carismático yo soy, y que viva Cristo, carismático yo soy. En la iglesia encuentro yo, acompañamiento y guía, señal de gracia y de vida, para mi corazón. Carismático soy, carismático soy, carismático soy, carismático soy, soy de renovación. A los que no están aquí, agradezco por su vida, agradezco por su vida, quiero la buena pelea, quiero la buena pelea, por la renovación. A mí me gusta cantar, carismático soy, carismático soy, carismático soy, carismático soy, soy de renovación. Con la gracia del Señor, carismático soy, carismático soy, carismático soy, con mis almas y mi voz, carismático soy, y que viva Cristo, carismático yo soy. Música Y yo le canto, y yo le danzo, y yo le alabo, carismático soy, y yo le canto. Y yo le danzo, y yo le danzo, y yo le alabo, carismático soy, y yo le canto. Y yo le canto, y yo le danzo, y yo le alabo, carismático soy, y yo le canto, y yo le danzo, y yo le alabo, carismático soy. Música Música